Bueno, bienvenidos al simposio de esculturas, un tradicional evento que sucede siempre en Semana Santa, aquí en la localidad de Unquillo. Este año estamos muy contentos porque son artistas, cuatro artistas locales, cinco artistas locales, y dos invitados, uno de Córdoba y otro de Villa Allende. Están participando Denis Castellano, Erika Beldaño, Miguel Lobo, Nes Budano, Roxana Serra, Inés Rosé, y la Pepa Cavallone. Los primeros que nombré son artistas, son escultores, trabajan dos en madera, los otros en hierro, y la Pepa está haciendo un mural que vamos también a emplazar conjuntamente con estas otras obras, todos secundando el tema de la naturaleza, uno de los ejes principales de la identidad local de Unquillo, la cultura, la naturaleza, y en este simposio se encuentran. Así que bueno, está sucediendo aquí, en la esplanada municipal. Tanto jueves como viernes vamos a compartir una jam de dibujo. Es una situación hermosa para vivenciar, son artistas que se inscriben previamente y dibujan en vivo en el momento, digamos, mientras van sucediendo los hechos, se van retratando. Esto lo va a coordinar también un artista plástico local que es Gabriel Garay, y esto va a suceder tanto jueves como viernes a las 18, el jueves posteriormente a las 19, y el viernes también, hacemos una visita guiada por el simposio, después recorremos el Paseo del Centro con su visita cultural, el jueves a las 21, la obra Camille Clodel en el Museo Rivolta, una obra de teatro, y el viernes a las 21, en el Paseo del Centro, música con Andrés y Zurieta, e invitados de músicos locales y de aquella del corredor. Y el sábado, un gran cierre, con entrega de certificados, las obras ya expuestas, terminadas, consideremos que estas obras se realizan en los cinco días de la semana, es un trabajo muy intenso, un trabajo con mucha pasión, que se hace, digamos, desde el inicio de los materiales hasta la obra concluida, se emplaza el sábado, y las compartimos el sábado a la noche, vamos a estar a partir de las 19 horas compartiendo este momento, y posterior van a actuar los elencos municipales de Unquillo, que es la banda, el coro, el coro Infanto Juvenil, y la compañía de teatro. Así que están todos invitados a acompañarnos, hermosa programación para Semana Santa y para estos feriados, para compartirlos con cultura, con naturaleza, y aquí en nuestra localidad de Unquillo.